La radio está tocando tu canción Y yo estoy solo en la mesa de un café Por la ventana fuerte oído de llover Pensando en tu amor En una servilleta viví Mientras la lluvia no dejaba de caer Mi rostro ajeno recordándome tu amor Mi dulce amor de ayer Dime ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos! ¡Vamos! La radio está tocando tu canción Y yo estoy solo en la mesa de un café Por la ventana fuerte oído de llover Pensando en tu amor En una servilleta viví Mientras la lluvia no dejaba de caer Mi rostro ajeno recordándome tu amor Mi dulce amor Dime Dime ¿En quién estabas pensando? ¿En quién estabas soñando? ¿Quién puede negarte amor? Dime Dime Quiero saber tantas cosas Que me parecen preciosas Quiero saber más de ti ¡Vamos! ¡Y sigue en dicha incendio! ¡Vamos! 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 Dime ¿En quién estabas pensando? ¿Con quién estabas soñando? ¿Quién puede negarte amor? Dime 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 Quiero saber tantas cosas Dime Que me parecen preciosas Quiero saber más de ti ¡D Dios mío! ¡Marina! Morena